Desvanecerse al final Sin explicar ni una palabra Nuestro egoísmo existencial Dijimos que no me garantía Entregué todos mis sueños De existir con tu ansiedad Bajo la nieve de la sol Dijimos que no me garantía Dijimos solo Dijimos solo Dijimos solo Ir hacia atrás Vamos a verlo Dijimos solo Dijimos solo Dijimos solo Dijimos 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 ¿Qué pasa? Si te gustó Te gustó Te gustó Te gustó Mírase atrás La persona que eres Te gustó 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video